Vamos entonces continuando con lo que vimos ya el día de ayer. ¿En qué estamos ya ahí? ¿Qué fue lo último, último, último? Conjuntos, pinitos, pinitos. Ok, yo diría que conjuntos. Hablamos de la teoría intuitiva, o sea, lo que la gente cotidianamente usa o concibe como agrupada en conjuntos. Es una teoría, vamos a decir, cotidiana, común, que puede poner en práctica cualquier persona, pero observamos que puede dar lugar a confusiones, a imprecisión de la información que se está utilizando, o de los datos que se están considerando para agrupar objetos o entidades de la naturaleza. En la vida cotidiana hablamos del ejemplo de lo que hace la gente en los mercados, organiza las mercancías, buscan similitudes y diferencias, incluso hasta para poder hablar de intercambios comerciales justos, que sea equitativo, cierto tipo de entidades o de entes, a compararlos o contrastarlos con otros. Entonces, sería la teoría intuitiva de conjuntos. La teoría axiomática entonces requiere una sistematización o el establecimiento de un sistema formal para describir y entonces conocer con mayor precisión y teniendo la mejor certeza de que lo que estamos observando, describiendo y compartiendo es preciso y exacto y lo mismo para los que están interactuando a través de esa teoría de conjuntos para comunicarse y conocer. Estamos conociendo lo mismo y estamos a través de esa herramienta de conocimiento acercándonos tal vez a la realidad. Entonces, esa sería la teoría de conjuntos axiomática. Los nombres ya están en las últimas, no se puede cambiar. Axiomática. Y usamos como herramientas para construir esa teoría las herramientas de la lógica. Aplicadas a la matemática, es decir, de la lógica matemática. Lógica, finalmente, matemática. Lo interesante de todo esto es que esa lógica matemática, vimos, nos permite organizar para conocernos solamente las entidades matemáticas o los entes comprendidos en la matemática, sino todo el conocimiento, todo lo que existe en la naturaleza, vimos que la pudimos aplicar a números, la pudimos aplicar a letras, a las lenguas, lo pudimos aplicar a la naturaleza, al estudio de los seres vivos, a los sistemas biológicos, porque en los sistemas biológicos no solamente hay seres vivos. Y fue por eso el énfasis en el trabajo del muestreo. Que había que considerar en el muestreo no solamente lo que observamos que sea o parezca un ser vivo, sino otros entes que no necesariamente son seres vivos. Pero, tal vez, formen parte de la biología, como sistemas biológicos. Para esto deberíamos incluso también poder contestar la pregunta de si hay relación de los seres vivos con esos entes no vivos. Si hay relación, entonces podría haber una interacción y esa interacción podría, tal vez, representarse utilizando las herramientas de la lógica matemática y, por tanto, de la teoría matemática. Dentro de esa herramienta, ese... Andamiaje. Ese andamiaje que nos ayuda a construir la teoría de conjuntos está el lenguaje propio de la comunicación, los símbolos de la comunicación para la comunicación de la lógica y de la lógica matemática. Vimos algunos ejemplos. No, no vimos todos. Vimos nada más algunos ejemplos. Bien. Déjenme ver. Sí, ya estoy aquí al corriente en lo que estaba yo un poco atrasado. Creo que sí. Sí, ya está la información en Twitter y Facebook del tema de hoy. Correcto. Entonces, debemos ya, entonces, la notación lógica, o del lenguaje de la lógica. Del lenguaje, la simbolización del lenguaje de la lógica. Porque tenemos un lenguaje verbal, que lo debemos hacer una representación gráfica. Así como los antiguos hacían representaciones gráficas de los mamuts y los guisantes. Nos traemos nuestra representación gráfica de las ideas, de los entes, de los conjuntos, de los elementos, de los conjuntos. Que son los entes que están adentro de ellos. Bueno. Necesitamos unos símbolos. Para la simbolización lógica necesitamos símbolos. Ya hemos visto algunos, algunos ejemplos. Bien. Eh. ¿Cuáles símbolos? Comenzamos con los símbolos para los conjuntos. ¿Cómo simbolizamos los conjuntos? ¿Con qué los simbolizamos? Letras. Letras. Letras mayúsculas. Es el primer símbolo. Las letras mayúsculas nos vamos a servir para representar conjuntos. El conjunto A, el conjunto B. ¿Cuáles letras mayúsculas? ¿Las letras viegas? ¿Las letras del alfabeto griego? No. Preferentemente las letras del alfabeto latino. El que usamos en español. De la A a la Z sin la H ni la doble L. ¿Bien? Ni la U con diéresis salvo que se nos acabe ni lo necesitemos. Entonces, podremos echar mando de otros símbolos que pudiéramos utilizar a modo de símbolos de los conjuntos. Pero en general usaremos letras mayúsculas latinas. ¿Cuál otro símbolo? ¿Cuál otro símbolo? Ejemplo, decíamos Ejemplo A. Ejemplo sería A. El conjunto A, decíamos. A es un conjunto. B es un conjunto. C es un conjunto. Hasta decíamos hasta la Z mayúscula. ¿Bien? Con eso. Para conjunto. ¿Qué más? Igualdad. Igualdad. Serían las relaciones. Relaciones entre conjuntos. Usamos símbolos matemáticos pero también usamos símbolos de la lógica. Ahorita vamos a ver cuáles. Por ejemplo, las letras viejas. Símbolos matemáticos como el signo de igualdad. Como el signo de adición. Como el signo de división. Los signos de las operaciones matemáticas. Las relaciones nos van a dar lugar a nos van a dar lugar a las operaciones entre conjuntos. ¿Bien? ¿Y cuáles son las operaciones? Serían las relaciones. A ver, ¿qué no es? Está presente. ¿Cuántos? Rojo, verde, azul. Uno, dos, tres, cuatro. A ver si la síntesis. Operaciones como la adición, la sustracción, la igualdad. símbolos matemáticos, símbolos matemáticos, símbolos de la lógica como la épsilon, eso significa pertenecen, es uno de los que ya vimos. Símbolos de la lógica como las llaves. las llaves. ¿Qué otra notación, qué otro símbolo de notación? Conjuntos, relaciones. Pues lo que va dentro de los conjuntos, los elementos. ¿Y vos cómo lo representamos? En general, en general, con letras o símbolos o símbolos cualquiera, símbolos en general. ejemplos pues el elemento A, el elemento D, el elemento C sería entonces también hasta la Z misma. Pero son los símbolos para la razón. Vamos a ver algunos, vamos a ir viendo algunos ejemplos, algunos símbolos. Algunos símbolos. Déjenme ver. uno de los primeros símbolos que vamos a poner aquí de relaciones, de relaciones. vamos a ver símbolos de relaciones. De operaciones. Finalmente, las relaciones son las operaciones, que son las relaciones que hay entre diferentes conjuntos. tenemos el símbolo de a ver si me sale Amperland el símbolo de la conjunción y en inglés. una cosa y otra sería one thing and another. En lugar de la palabra del vocablo and, a n d se usa el Amperland casualmente. Termina en and. Esto significa y en otras palabras inclusión uno y otro. Inclusión uno y otro. el siguiente símbolo es algo como una b minúscula. Este significa en español o es la conjunción de alternativa uno u otro. En español tengo que usar la u porque la siguiente palabra empieza con la vocal o no debo decir en español uno u otro. Eso es una falta de ortografía. No es ortografía porque la ortografía se refiere a la escritura correcta. Orto correcto gratos escritura. No sería un error de oratorio un error de la expresión oral. Esto es decíamos la conjunción de alternativa alternativa. y esto también ya está llegando a las últimas. Tengo que ir con la secretaria para que me dé el dueño. Bien. Alternativa uno u otro. una flechita que significa la flecha es consecuencia. consecuencia o dependencia o dependencia en otras palabras sí entonces condicional es una consecuencia condicional una flecha con dos cabezas es la consecuencia indispensable si entonces no antes del entonces si y solo si entonces tenemos otros tres siglos que vamos a poner aquí y le vamos a rezar a Santa la teoría de con vos hay que hacer de la así abrimos paréntesis esta cosa que parece una A invertida y luego la B minúscula esto es correspondencia 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 para una cosa corresponde otra para cada A hay una B para X hay una Y por ejemplo esto sería el símbolo en teoría de conjuntos del concepto de función lo vamos a ver más adelante cuando vean las funciones por ejemplo una función lineal una función lineal otro es aquí parece que lo propuso esto tenía dislexia porque así como esta parece una A invertida lo que sigue es una E invertida pasa a la izquierda déjame ver si cambia el ritmo y ya tú lo que tienes es más que es más es más es menos corriente no es de punta más ahora sí se ve ¿qué diferencia? correspondencia esta es correspondencia parcial sería correspondencia parcial diríamos que sería el símbolo de una función con intervalos definidos para algunas X corresponden paroles de Y pero no para otras para algunos X algunas Y sería la expresión ¿está bien? y el último que vamos a poner aquí es ahora sí una letra E como admiración B minúscula esto es de relación exacta para cada para cada cosa hay un correspondiente de modo que hay alguna consecuencia hay una relación de causa efecto inocultado ¿está bien? esa sería voy a poner aquí la frase para cada vamos a decir X hay una Y tal que es lo que significa para cada X hay una Y tal que hay una consecuencia por ejemplo para cada valor de X hay un valor de Y y como consecuencia hay una pendiente una relación independiente para cada tiempo hay una posición tal que la velocidad es definida con tal cantidad por ejemplo nos relaciona entonces tres por ejemplo tres cantidades en física posición tiempo y velocidad diríamos en álgebra XY la pendiente correcto entonces como vemos puede servir para describir fenómenos o para entender relaciones matemáticas hebraicas bien déjenme ir para acá ok bien 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 ¿cómo podríamos empezar a utilizar este? ¿cómo podríamos empezar a utilizar esto ¿y de qué otra manera lo podemos representar? cada uno de estos vamos a ver estos tal vez no todos otra forma en la que podemos representar esta simbología es a través de vayan haciéndolo con lo que encontraron ustedes en su muestreo vayan poniendo ustedes en sus cuadernos saquen la lista de lo que encontraron primero hay que hacer un listado primero hay que hacer un listado un listado de objetos de tipos de objetos estamos entonces primero hacer recuerden que cuando dijimos el conjunto A es aquí formado por las letras A B C hasta la Z como está aquí y el conjunto A sería el conjunto de las letras minúsculas del español este es el listado este es el listado ¿bien? tenemos el primer conjunto ¿cómo sabemos que es un conjunto? tenemos dos tipos de símbolos que nos representan que es un conjunto el primero es la letra A el conjunto se representan por la letra mayúscula y hay otro símbolo que nos representa el conjunto a través a través de relaciones ¿cuáles? fíjense como lo puse yo puse más coma menos coma igual coma pertenencia coma corchete de abrir no llave de abrir es corchete llave de abrir coma llave de cerrar por cierto coma 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 puntos suspensivos los cuales podrían ser coma puntos suspensivos ¿por qué lo puse así? fue intencionado ¿cuáles son los símbolos para las relaciones? símbolo de adición símbolo de sustracción símbolo de igualdad símbolo de pertenencia símbolo de que inicia un conjunto símbolo de que ahí termina el conjunto símbolo que me separan componentes elementos de un conjunto símbolo que me dice que se trata de un conjunto infinito y lo que sigue y los demás ¿sí? podemos interpretarlo como infinito o no definido no definido porque van a ver ustedes más adelante que también podemos hablar de funciones con límites no definidos o funciones con límites definidos se dice que son funciones definidas o indefinidas entonces pueden tener dos significados los tres puntos suspensivos del español matemáticamente en matemáticas sin que de concursos puede decirnos que es infinito o puede decirnos que está indefinido para poder diferenciar pongámoslo también este símbolo ahora se está pillando que unir a la dos coma y ahora sí a los demás es el símbolo definito formal ¿bien? ok entonces hacemos un listado ¿cuál sería el primer conjunto en el muestreo que hicieron? el primer conjunto en su muestreo el conjunto A vamos a decir que es un muestreo es el conjunto de los elementos muestreados que por cierto no sé si existe la palabra en español en biológico sí existe hablamos vamos a pues hablamos del verbo muestrear ¿sí? y lo que encontramos lo llamamos muestra es decir los objetos en sustantivo es muestra el adjetivo sería estos objetos fueron muestreados por lo tanto muestreado es un adjetivo gramaticalmente en español no sé bueno en español biológico no sé si en español es de la Real Academia Española pero en español biológico sí podemos decir los elementos muestreados por cierto fíjense que puedo yo representar los elementos con su definición en español o simbolizados por los símbolos de la teoría de la log matemática ¿bien? pues ambos son válidos si tengo información muy baja si tengo pocos datos puedo describir a mi conjunto de interés de esa manera y es válido no es nada es correcto me da poca información no me dice mucho pero al menos me dice ya hice la primera parte de la chamba ya fui a hacer el maestreo déjame echarme una torta y luego sí ¿bien? ok entonces eso sería el primer paso para poder trabajar con conjuntos y empezar a formalizar el lenguaje de lo que estamos estudiando por medio de la teoría de conjuntos queriendo conocer por medio de la teoría de conjuntos entonces ¿cuál es su primer conjunto? emocionismo los elementos que encontré se muestren debo tal vez ser más específico debería yo hacer una primera lista tal vez como tabla de nombres una tabla de nombres de objetos muestrados díganme qué encontraron pensemos si es un maestreo de tu grupo ¿qué encontraste en tu maestreo? plantas plantas vamos a poner tipos de elementos de elementos ¿por qué los tipos de elementos? porque los elementos son los que nos van a formar los conjuntos son los que voy a ocupar y debo ver tipos de elementos vamos a decir afines por afines nos referimos a las características tipos de elementos afines el primero sería plantas el siguiente insectos a ver alguien dijo acá insectos ¿cuánta cosa se encontraba? ¿quién qué? colillas es muy importante eso porque eso me está hablando de por ejemplo si estoy estudiando estoy muestrando un sistema natural una reserva de la biosfera un parque nacional o un jardín en la ciudad son tres entornos diferentes incluso jurídicamente son diferentes y las leyes civiles o penales que hay humanas que hay aplican son diferentes aunque las leyes de la física la química y la biología son las mismas sin embargo para poder administrar y quizá conservar o utilizar hacer un sufructo de lo que ahí encuentro quizá ¿en qué tipo de leyes debería yo apoyarme? ¿en cuáles debería de basarme para poder hacer el uso de eso de esas cosas que encuentro en una reserva de la biosfera en un parque nacional y en un jardín en una ciudad las leyes de la física de la química y de la biología no las leyes civiles ni penales porque las leyes administrativas humanas pueden no concordar no ser coherentes con lo que describen y dictan las inviolables leyes de la naturaleza yo puedo violar las leyes humanas las leyes civiles puedo si hay una ley una ley que está dentro de la ley de cultura cívica en la ciudad de México es que está prohibido arrojar desechos humanos o sea no se van a echar cadáveres ni lo que llevaba el cadáver este en en parques y jardines no se debe está prohibido según las leyes las leyes la ley de convivencia la ley de ¿cuál es? es una de las leyes de acción y sin embargo mencionas que en tu muestreo ¿qué encontraste? colillas bueno ¿por qué esa ley civil dice que no se debe hacer? porque se ve feo porque ¿qué dirá mamá? ¿qué dirá papá? ¿qué dirá la gente? porque o por qué quizá porque el material del que están hechas las colillas pudiera de acuerdo a sus propiedades químicas y las de los seres vivos provocar algún efecto en los seres vivos de ese lugar es decir finalmente depende de las leyes de la química y de la biología tal vez y quizá de la física pero no necesariamente de las leyes humanas las leyes escriben los necesitados entonces colillas ¿qué más encontraron? papel ¿qué más? botes botes de basura o botes para basura o botes con basura o botes sin basura botes para basura sin basura porque las colillas estaban afuera ¿se dan cuenta? vamos a ponerle botes es para basura si podríamos hacer los botes con basura entonces serían botes de basura como se dan cuenta y lo estoy diciendo a propósito así como están las leyes las reglas de la notación lógica también hay leyes de la notación gramatical para que el mensaje sea claro y preciso para que la descripción de la naturaleza o del fenómeno sea clara y precisa y la comunicación dé el resultado que uno desea y no otro desafortunadamente de manera cotidiana las personas suelen no hacer uso de acuerdo a las reglas de la lengua española un uso apropiado de las de los de los componentes de la lengua española como las preposiciones no es lo mismo con de o para con ¿qué significa? pertenece a está en ¿sí? ahora siempre hay otra vez de la institución ¿bien? para una consecuencia 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 entonces sería este símbolo de entonces de correspondencia probablemente tenemos que revisarlo bien pero lo que estamos viendo es que esas tres preposiciones tienen tres significados diferentes igual que aquí cada símbolo tiene un significado específico y ese solo ese y solo ese no otro no es arbitrario aunque quizá en un principio la generación de esos símbolos puede haber sido arbitrario finalmente los matemáticos se pusieron de acuerdo y esas son las reglas nos gusten o no son las que tenemos que seguir a diferencia de las leyes de la física o de la química o de la biología que esas a fuerza las tienes que seguir eso se quiere seguir en este universo ¿bien? ok ya tenemos un listado queremos uno más pero aquí buscar uno más ¿qué añadimos al listado? ¿cuándo? perros no te entendí perros perros está bien así como encontraron insectos encontraron este vertebrados mamíferos sí había de dos y de cuatro patas supongo yo aves las aves tienen dos patas ¿no? voladores y no voladores hay de así sí como un amigo un amigo sí voló matemáticas borró el examen de matemáticas o no se voló la clase de bioquímica también son voladores esos todos estos estarían aquí las plantas los insectos las que vienen están perdiendo son elementos del conjunto A ¿qué va a ser el siguiente paso? hagamos el listado y lo que podemos encontrar después es que tendríamos que buscar más características que nos permitieran identificar si todas las plantas son iguales o que sean características diferentes y entonces podríamos tener el conjunto P ¿cuál sería el conjunto P? el conjunto de las plantas ¿qué tipo de plantas se encontraban? rápidamente vasculares ven, vámonos rápido vasculares y no vasculares por ejemplo si encontraste musgo no vasculares si encontraste hierba pasto si sería vascular ¿correcto? y podríamos irnos aquí a lo que ya vimos en una sesión anterior a toda la taxonomía de los seres del reino planta bueno ¿cuál el conjunto I? mayúscula sería el conjunto de los insectos ¿cuáles insectos? hormigas hormigas ¿cuáles? chinches chinches ¿eh? ¿no encontrábamos mosquitos? ¿no? mosquitos aranj con los años son insectos brillos junto a las hormigas ¿no encontraban pulgones? no, no, no es que era común encontrar entonces podemos poner así no necesariamente como infinito sino y otros ¿bien? en vasculares y vasculares no hay otra ¿hay algún otro tipo de plantas? no que yo recuerda las acuáticas ¿qué son? son no vasculares ¿habría que también distinguir el tipo de propiedades que nos permiten agrupar? insectos corillas el conjunto C el conjunto de las corillas ¿todas las corillas son iguales? ¿eh? de sabor bueno, no sé de sabor no sé yo no como el papel el conjunto este vamos a ponerle ¿qué le ponemos? el conjunto H por las hojas de papel ¿sí? por eso ¿qué tipo de papel? sanitario ¿mandé? sanitario ¿dónde hiciste maestré? sanitario ¿a dónde te llegó el maestréo? sanitario envolturas ¿Qué más? Sanitarios Ellos serían pañuelos Porque si no Estaban formando marcas Podrían formar Kleenex, Scotties Marca Libre Entonces serían Pañuelos Todos son iguales Sobre todo en cuanto a las envolturas Podríamos tener aparte un conjunto El conjunto E Que serían de las envolturas Porque hay envolturas Laminadas Hay envolturas De diferentes tipos El conjunto B El conjunto B De los botes Todos los botes eran iguales Había tipo sexto Tipo sexto Tipo séptimo Tipo octavo Tipo novento No Sexto de canasta Tipo sexto Tipo Tipo bote Los que son cerrados Completamente Otros tipos De otros tipos De aquellos tipos Aquellos tipos que ponen los botes También Perros Vamos a ponerle El conjunto E Vamos a ponerle el conjunto E Por fin Aquí lo hice Intencionalmente En las hojas En el papel Encontramos envolturas Pero entre las envolturas Hay además Diferentes tipos de envolturas Las plantas vasculares Hay diferentes tipos De plantas Entonces Podríamos poner El conjunto A Que sería El conjunto de las Bueno es una llave Imaginen que es una llave Antiospermas Y el conjunto G Que sería El conjunto De las Nostermas Bien Tenemos ya varios tipos De conjuntos Y algunos tienen Relación entre sí Necesitamos Otros símbolos Para relacionarlos Algunos ya los vimos Voy a borrar Estos Pero podemos ver Más Más Símbolos Para relacionar Conjuntos Como cuáles Como cuáles Podríamos decir ¿Cómo podemos Escribir Lo que tenemos ahí? ¿Cómo podemos Escribir Lo que tenemos ahí? Veamos Por ejemplo Las Las angiospermas Están En el conjunto De las plantas Pertenecen a las plantas Las ginospermas Pertenecen También a las plantas Los Los perros No pertenecen A las plantas Aunque le hagan Así Más bien Más bien Las plantas Pertenecen A los perros Por eso Las marcan ¿Bien? Eso como lo escribíamos Las plantas Pertenecen A los perros Cuando las marcan Mucho cuidado Cuando se le caiga Ni un marco Vean que no haya perros Cerca Ok O podríamos decir Que el conjunto De las Angiospermas Y El conjunto De las ginospermas Forman Al conjunto De las plantas Como Si Unimos Ambos Conjuntos A Unión G Es Igual a P Las angiospermas Y las ginospermas Son Plantas Comparten Características Comunes ¿Cuáles Son plantas? Tenemos 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 También Formalmente Las envolturas Las envolturas No son papel No necesariamente Si entendemos El papel Como ese polímero Tenido de la celulosa Puede haber Envolturas De papel Pero puede haber Envolturas Que no sean De papel Hay Envolturas Plásticas Hay Envolturas Metálicas Hay Envolturas Plástico Metálicas Como las De las Galletas Y las papas Que tienen Una parte Que parece De aluminio Es aluminio Es aluminio Muy delgadito Como una lámina Que está Adosado Está pegado Íntimamente A una lámina De Un polímero De carbono Un plástico Y a su vez A su vez Por ejemplo Para el caso De algunos líquidos Como los Algunos Preparados De agua Con sabor O agua Con extractos De jugos O de agua Con leche Si es lo que venden Estaba pisada Le ponen agua A la leche Se llaman La leche Se quitan la grasa Y algo De los ¿Cómo Los empacan O envuelven? Es una Película Un laminado Metálico De aluminio Un laminado De plástico Y un laminado De papel Cartón El cartón Es un tipo De papel Es celulosa Entonces Tendríamos ahí Otros conjuntos Entonces Voy a describirlos Así que Tendríamos El de Los Materiales Metálicos El conjunto M ¿No tenemos Conjunto M? No El conjunto M Sería El conjunto De los Metálicos Ah Si como hay Sí Sí No No Son otros Tendríamos El conjunto De los Tenemos La C Ahora El conjunto C Que es el conjunto De los Plásticos No Solapé Porque ya la puse Para las plantas Y además Los plásticos Los que conocemos Son plásticos Son compuestos De carbono Son compuestos Orgánicos Podemos haberle puesto Conjunto O De orgánico ¿Por qué De ser De carbono? Son los Plásticos Plásticos Los plásticos Son de Están Con compuestos De carbono Bien Ok Tenemos Entonces Que El conjunto L ¿No tenemos L? No Es el De los Anunados ¿Sí? Es de Colillas Ah Las C Es de las Colillas Ah ya sé Tengo una idea También Con este Por el conjunto P Por el tabaco Que entonces Podría entrar En el conjunto P De las Plantas Aunque La colilla En sí No Cuando tiene Un poco De cigarrillo Todavía Que no se haya Llegado A quemar Si tendríamos Tabaco Si no Las colillas Están hechas Por Con Plásticos Son fibras No son laminados Son fibras Plásticas Son fibras De polímeros Plásticos Polímeros De carbón Son los laminados Los laminados Y aquí ya se nos complica la realidad Pero La teoría De la somática De conjuntos Nos permite organizar Una realidad tan compleja Como la realidad Que encontramos La compleja realidad Que encontramos De El estado En el que se encuentran Los Jardines Los parques Y las reservas De la biose Y por parques Me refiero a los nacionales Entonces Veamos Tenemos el conjunto L Que son los laminados Que son todas esas películas En las cuales Pego yo Un material Con otro Con otro Con otro Con el que se hacen Envolturas Entonces En el conjunto L De las envolturas Están ¿Qué cosas? Los laminados Pero también están En el conjunto E Están Es al revés Yo estoy escribiendo al revés ¿No me explica? Los laminados Pertenecen a las envolturas No es al revés ¿Qué decíamos? Los plásticos Pertenecen a las envolturas El papel El papel Pertenece A las envolturas De hecho Están ¿Qué decíamos? ¿Listo? Hay un error aquí ¿Cuál otro? Ah Los metales Pertenecen A las envolturas Pero a su vez Los laminados Es cualquier material Que esté aplastado Cualquiera Entonces Hay metales Laminados Hay papel Laminado Y hay polímeros De carbono Laminado ¿Cómo organizamos Todo eso? Necesitaremos usar Otra forma De representación De conjuntos Como por ejemplo Los gráficos Voy a borrar esto Las representaciones gráficas Como los Diagramas De B Vamos a usar Los diagramas de B Que son los más Comúnmente conocidos No necesariamente Pueden ser los idóneos ¿Bien? Entonces Le estamos Primero en el universo El universo Siempre lo representamos En los diagramas de B Con un cuadrado Con un cuadrándulo Podríamos decir Porque puede ser Un rectángulo cuadrado Casi siempre Como un marco En negro ¿Bien? Tenemos el conjunto L Vamos a ver El conjunto L ¿Qué que era? El conjunto L Es el conjunto L ¿Bien? Además está El conjunto C Conjunto C El conjunto El conjunto H H H H H Y el conjunto M Este es el Pachach Más Ahí está Ahí está Está complejo ¿No? No sé lo que Tal vez Este es el Sistema de B No sé A lo mejor Este es el conjunto Universo Que sería El de la estrella ¿Bien? Ok Laminados Que tienen metales El eje Le voy a poner aquí Nada más para Para indicarlo Laminados Que tienen metales O sea Metales laminados ¿Se conocen Metales laminados? Esto es un metal Laminado ¿Sí? Es un metal Entonces las paletas De las butacuas Están aquí Laminados Que tienen Metales Que tienen carbono Tienen plásticos Las envolturas De las papas Las envolturas De las galletas Laminados Que tienen metales Que tienen carbono Que tienen papel Aunque formalmente Lo que tendría que ponerlo acá Porque el papel Está hecho de carbono Tendríamos que probar Si nuestro modelo De teoría de conjuntos Con de gramas de verde Presenta la realidad O presenta Fallas Y errores Que habría que corregir Pero este es su primer intento Tendríamos entonces De esta manera Sin hacer esta corrección todavía Que aquí Estaría Aquí A ver Está El laminado Que tiene metal Que tiene plástico Y que tiene papel Los cartones de leche Los empates De jugo Bueno De agua Saborizada Los tetrapa O tetrabric Están aquí Entonces En los tetrapa O tetrabric Yo no puedo usarlo ¿Qué? ¿Qué usamos? El conjunto J Porque hay Guadalajos Jugos El conjunto J A veces De los empates De jugo Es Por ejemplo La Intersección De El conjunto Es L Intersección Es el símbolo De la intersección Donde se juntan Y comparten Solamente eso No lo demás ¿Sí? Comparten Todo esto Pero no comparten Esto de acá Solamente esto Los cartones De Que Les voy a De pasar L Intersección M Intersección C Intersección H ¿Ya? ¿Cuál sería El conjunto De lo Muestreado? El universo Incluye Tanto el Muestreado Como el Entorno Esto de aquí No está Muestreado Es el entorno En el cual Está la Muestra ¿Cuál sería El entorno De la Muestra? Vamos a L El conjunto S O En inglés Sampling ¿Sí? Que es el inglés Muestreado Sería Sería L Unión M Unión C Unión H ¿Y eso Cómo lo represento? Tendría que hacerlo Así Bueno Espero que Pinte El verde Representa La unión El rojo Representa La Intersección Entonces Es así Como Más o menos Podemos empezar A Representar Las Relaciones Un Operaciones De los Conjuntos Dependiendo De estos Elementos La relación Que hay entre ellos Por ejemplo Entonces tendrías que poner aquí ¿Qué otros símbolos? Tendrías que poner el símbolo Este que es como Un No es un Un Es Como una Hortilla Vamos a decir Y el invertido Es la intersección Son otros símbolos De operaciones O relaciones Intercal Vamos a A Rápidamente A ver Estos símbolos Estos símbolos Ahí son ángulos A los que vimos Hace rato De la Nógica De Conjuntos Los voy a poner Los voy a poner aquí ¿Cuáles son los símbolos Más comunes De operaciones Entre Conjuntos? Sería Por ejemplo De hecho El primero El primero Tiene que ser Estos Me Determina El inicio Y el final De los elementos En un conjunto Entonces Este es el primer Pero la diferencia De lo que tengo acá Es el par De cinco De abrir y cerrar De arreglar Esto representa Un conjunto Es un conjunto De N elementos El mismo símbolo Que teníamos acá De pertenencia El de exclusión O no pertenencia O sea Pertenece Lo que pertenezca Está en el conjunto Lo que no pertenece No está en el conjunto Por ejemplo Los perros No pertenecen A las plantas No están en el conjunto Planta Están excluidos Del conjunto Planta Aunque pintes A tu perro De verde No es planta Ahora Decíamos Que Esta Este grupo Que es Consecuencia Estos elementos Que son consecuencia De la intersección De todas estas Características Serían Un subconjunto A su vez Dentro del conjunto De los laminados Dentro del conjunto De los metales Dentro del conjunto De los compuestos Plásticos Etcétera Entonces Este El conjunto J Es un conjunto Que está Adentro De otro conjunto Y a esos Conjuntos Le llamamos Subconjuntos Diríamos entonces Que Aquí J J Es Es Un subconjunto De Conjunto L Entonces El símbolo Que es como Una C Alargada Subrayada Es Significa Subconjunto Hay otro Tipos Subconjunto Son Subconjunto Propio Lo vamos a ver Más adelante Que significa Subconjunto Propio Es nada más Sublatura De las Es Subconjunto Propio Tenemos Esa Oquilla Que es la U de Unión Que es Todos Los conjuntos Que comparten Toda La característica En común Aunque A su vez Sean Dos Conjuntos Que Tienen Otras Fáciles De los Estimulados Esta es La intersección Que es lo que Tienen En común Esos Conjuntos Que puedan Estar Unidos Esta es La intersección Y Hay otro Címbolo Que representa Este Suena Medio Loco Menorado Pero Tiene Un Sentido Matemático El Conjunto Vácil Que es El Conjunto Que no Tiene Elementos Esto es Igual De Que Conjunto Vacío Se Escribe Formalmente Ya Ahí está No Tiene Elementos No Tiene De Los Puntos Pensados Sería Como Como El Conjunto De Nada Y ¿Qué es Nada? Pues Podemos Imaginarlo Como Un Cuchillo Sin Banco Que no Tiene Hoja No Se me ocurre Otro Ejemplo Correcto Bien Vayamos Y Todo Esto Entonces Nos Permite Organizar Organizar El Universo Que Conocemos O Que Queremos Conocer Y Vayamos A la Última Cuarta Del Día De Hoy Para Tener Conocer Con Esos Elementos Con Los cuales Finalmente No Finalmente Más En Al In 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 Conocer Conocer La Naturaleza Encontramos diferentes Elementos Encontramos Cordillas Encontramos Plantas Encontramos Perros pero eso no nos da toda la información de cómo es la naturaleza qué es lo que se encuentra en ese espacio de la naturaleza necesitamos hacer un segundo trabajo intelectual ¿cuál es? asignar números contar ¿encontraste perros? pero ¿cuántos? ¿encontraste colillas? ¿cuántas? es importante o no es importante contar ¿por qué? necesitamos empezar a contar para luego buscar relaciones entre los números que contamos ¿el muestreo cómo lo existe? ¿por transecto o por cuadrante? por cuadrante el cuadrante formalmente tiene que ser un metro por un metro podemos arbitrariamente cambiar las dimensiones pero normalmente lo estandarizamos a un metro ¿cuántas colillas encontraste? ¿sí las contaste? sí claro que 10 ¿10 colillas? ¿en un metro cuadrado? ¿y si hubieras mostrado en otro lugar? ¿habrías encontrado la misma cantidad? no sabemos por eso es que a su vez hay que hacer diferentes muestreos si nuestro universo es grande si nuestro universo es grande necesitamos muestrear en diferentes lugares para poder tener un panorama general de cómo es y ver si hay similitudes o diferencias y si esas similitudes o diferencias podían tener desde un punto de vista biológico importancia para el sistema biológico ¿encontraste 10 colillas en un metro cuadrado? ¿es importante o no es importante? ¿tiene efecto en el sistema o no tiene efecto en el sistema? ¿tiene un efecto positivo en el sistema? o es decir, perjudica al sistema o beneficia al sistema puede ser negativo o positivo ¿quién encontró hormigas? ¿ustedes encontraron hormigas? ¿cuántas hormigas? iban 10 iban, iban a diferencia de las colillas las hormigas caminan preocúpense cuando encuentran colillas que caminan a lo mejor van con hormigas con la colilla yo les digo no sé puede ser uno no lo sabe un buen tema para la siguiente versión de bichos a box live 2 ¿no lo hicieron verdad? escríbanlo y le venden el guión la pisa puede haber números y pueden ser grandes o pequeños y puede ser benéctico o no bien entonces sobre todo ahora que enfrentamos situaciones ambientales enfrentamos situaciones ambientales ya han escuchado hablar de ¿verdad? ¿de qué? hechos alternos alternative facts ¿cuánto tenemos nombre para las mentiras? bien entonces contamos encontraste 10 colillas encontraste 10 colillas c c c c se va a la base esto de hecho habría que disponer de ello en algún lugar apropiado pero no tenemos c es igual a 10 10 10 colillas 10 que es es un número ¿eh? es un número es un número de los que vimos ayer es un número natural nos sirve para contar contamos números entonces y es un número entero mencionaste colillas no cigarrillos ¿encontraste cigarrillos? ¿alguien encontró cigarrillos? ¿no? ¿sólo colillas? ¿a lo mejor no se le han caído los cabios por ahí? pero ya no te consideran nada las colillas ¿encontraste colillas completas? ¿cómo? ¿encontraste colillas completas? ah, pero o sea solo la colilla pero es que no no es bien colillas completas ¿no te haces? ¿sí? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? porque puede ser que tengo un cachito de más cigarros pero no vas a estar con una camarilla ¿sí? ¿encontraste colillas enteras? ah colillas enteras ¿pero no tenían tan infragmentos de cigarrillo? hace otro mencioné que si tenía todavía un poco de tabaco tendría estaría también en el universo de planta entonces no es tal cual habrá que definir lo que es una colilla pensemos que hablamos de colillas enteras 10 es un número 10 es un número entero bueno podemos comenzar a decir que los números naturales son números técnicos los números naturales son números con los que contamos cosas ¿bien? los números enteros los represento con el símbolo de la letra A C los números naturales y ese es un número natural lo represento con la letra N decíamos ¿bien? pues los números enteros pueden ser números naturales pero también unos números que no son son naturales pero son un poco raros que son los números cuando me faltan o cuando voy en un sistema de referencia aparto de un origen y voy en un sentido o en el sentido opuesto a partir del origen como por ejemplo la recta numérica la recta en la que pintamos números o la recta cronológica una línea del tiempo en una línea del tiempo ponemos un punto de referencia a partir del cual empezamos a contar el tiempo en el caso de nuestra civilización heredera de la civilización romana contamos el tiempo a partir de una fecha específica que es el año uno no hubo año cero pero contamos antes de y después de antes de nuestra era y después de nuestra era serían más uno más dos más tres más cuatro menos uno menos dos menos dos menos cuatro o cuando vamos a bucear a una playa en el mar empezamos a contar los metros que bajamos respecto al nivel medio del mar y contamos no para arriba no más un metro más dos más tres metros sino menos un metro menos dos metros menos tres metros por ejemplo en la ciudad de Mexicali se encuentra algunos metros menos respecto al nivel del mar cuando tenemos esos números le decimos números negativos que como son números para contar también son pueden ser números enteros un metro dos metros tres metros si son enteros si no le faltan metros años si no le faltan años son números enteros negativos los números enteros pueden ser números los números naturales positivos no le pongo el símbolo y los negativos también pero hay otro número además que también entra en los números enteros aunque no tenga aunque represente esto en la nada o el origen el cero cero metros estaríamos justo en la playa no estamos exactamente ahí estamos a dos mil doscientos metros verticales respecto a la playa horizontales cuatrocientos mil metros a la playa más cercana que da 400 kilómetros está un poco más cerca de los números entonces el cero también es un número natural ¿cuáles son todos los números enteros? es el conjunto de los números naturales junto con el cero y junto con los números negativos naturales ¿bien? enteros entonces podemos representar por medio de la teoría axiomática de conjuntos a los números enteros como aquellos que comparten esas características son números naturales sirven para contar no les faltan ni les sobran pueden ser positivos y negativos y el cero también les decimos a los números negativos en matemáticas los llamamos también como aditivos inversos o el producto de la multiplicación por menos 1 eso algebrágicamente hablamos correcto ahora preguntaba yo si encontraste colillas completas eso implica que podríamos encontrar colillas incompletas tal vez fragmentos de colillas puede ser la mitad de una colilla habría que averiguar cuál era la magnitud la longitud de la colilla original de esa manera podríamos hablar de la proporción de colilla que encontramos la proporción o razón por eso es que encontramos otro tipo de números los números racionales los números racionales los representamos con la letra y la letra Q es la de los números racionales que son aquellos del conjunto que puede ser representados por los números enteros podríamos representarlos representarlos como el número A el número B el número C hasta el número N como enésimo en la cuenta no necesariamente la letra N de hecho en álgebra así lo representamos con letras puede ser X Y Z normalmente usamos las primeras letras del alfabeto las primeras letras minúsculas del alfabeto latino para hablar de las constantes números constantes números que conocemos eso significa y usamos las últimas letras la X la Y la Z para las incógnitas en álgebra es lo que finalmente son números por eso podemos representar al los números naturales como aquellos que usamos en álgebra representados por letras los números enteros entonces serían ¿cuál es el conjunto de la A con otros antes tal vez la B es más si estoy hablando de antes ¿cuáles números serían? negativos no menos A menos B menos C 0 más A más B más C ese sería el conjunto de los números enteros los naturales son estos los enteros son estos este y estos los números racionales ¿cuáles serían? aquellos que puedo representar como una proporción entre números enteros A B C D esos son los números racionales están formados por proporciones y razones entre números reales entre números reales y ese lo vamos a ver en un momento que son los números reales tenemos también la existencia de los números irracionales que son aquellos números ok conjunto de números que no pueden representarse por fracciones o proporciones no están no están en esos son números que no tienen proporciones exactas por ejemplo la proporción la proporción un ejemplo es la proporción del diámetro entre la circunferencia de un círculo el diámetro de un círculo entre la circunferencia de un círculo me da la razón de estos dos números me da pi 3.14 15 62 94 no lo puedo representar como una proporción o una razón entre dos números naturales esos son los números irracionales bueno es un ejemplo de números irracionales ¿cuáles son? todos los que presenten ese caso una razón o una proporción y esto finalmente resulta que si por ejemplo la proporción es a entre a esto que es igual no a uno ¿sí? ¿sí? o a más a entre a proporcionalmente sería dos la proporción es de dos de dos a uno dos a uno es igual a dos entre uno si uno fuera si a fuera igual a uno si a es igual a uno y aún así si fuera igual a tres tres más tres seis entre tres dos sigue siendo igual a dos ¿bien? entonces sería para no solamente para uno sino para cualquier número si a es igual a un número natural cambia un poco si es un número entero negativo o cero puedo tener otros resultados por eso digo que es los números naturales ok entonces finalmente estos son números que sí existen en la naturaleza proporciones entre cosas dos mitades de colillas en una colilla completa no sé cuántos sean dos mitades de colilla pero dos mitades de colilla harían un número entero y los círculos o los circuloides al menos si existen en la naturaleza ¿cuál sería un circuloide? una elipse una elipse también tiene sus proporciones tiene un diámetro mayor un diámetro menor y hay proporciones respecto a la circunferencia entonces todos estos son números que encontramos en la naturaleza son números reales por eso decimos que los números reales son todos los números decíamos ¿cuáles son? racionales no le puse el nombre ¿verdad? aquí son enteros estos son los racionales ¿cuáles son los números racionales? ¿cuáles son los números racionales? ¿cuáles son los números racionales? y los números racionales son todos los números que existen en la naturaleza ¿bien? hay finalmente otro tipo de números que no sé de cuál habrán fumado no usan colilla cuando lo hacen que son los que llaman a los números complejos que son todos los números reales pero que tienen un componente imaginario imaginario porque es un número que en realidad no puede no tiene sentido en la naturaleza por ejemplo ¿cuál es un número imaginario? dentro de los números reales imaginarios estaría entre otros la raíz cuadrada de menos uno ¿por qué? la raíz cuadrada de menos uno puedo tener el uno y elevarlo al cuadrado multiplicando lo que es multiplicado por ello mismo ¿sí? por ejemplo si tengo una línea de un metro y esa línea la desplazo un metro perpendicularmente ahora tengo una superficie de uno por uno y sería un metro cuadrado los componentes de ese metro cuadrado matemáticos son ambos lados de magnitud uno ¿cómo los obtengo? sacando la raíz cuadrada de la superficie la raíz cuadrada de uno es uno si en lugar de medir hacia arriba mido hacia abajo por ejemplo una superficie que fuera perpendicular por debajo del nivel medio del mar yo podría decir bueno tengo un metro de largo un metro de profundidad menos un metro de largo uno por menos uno y entonces me encuentro con que estas cantidades son ideales no existen no existen las literaturas puedo conseguir por eso le decimos imaginarios son números imaginarios y ellos son los números complejos lo indico nada más como la existencia del número del tipo de número los números imaginarios no porque nos sean realmente útiles cuando nosotros usamos la teoría de conjuntos o cuando usamos incluso matemáticas para el mundo real de la biología ¿sí? aquí en el mundo real de la biología estamos tratando de entender a los seres vivos y los procesos que llevan a cabo los seres vivos en los sistemas biológicos sabemos cuando inicia su ciclo biológico no su ciclo su proceso biológico y cuando termina el proceso biológico cuando se forman una célula y cuando la célula deja de ser célula quizá cuando se duplica cuando se multiplica y genera dos células ya no es una célula ahora son dos células nuevas que se ve el proceso de reproducción biológica el más elemental por bipartición dos células se reproducen y ahora tenemos dos cada una a su vez se reparticiona y tendríamos entonces cuatro células y podríamos empezar a contar poblaciones celulares no vamos a no vamos a encontrar que no se pongan ese tipo de números en el sistema entonces no se preocupen no es para que se asusten es nada más para que sepan que existen son imaginarios tenemos a los seres vivos de esa manera no a sus amigos imaginarios entonces para terminar para terminar hagamos rápidamente un ejercicio con los números hagamos rápidamente un ejercicio con los números de los números naturales como podríamos representarlos ahora cuando te hagamos hagamos este un ejercicio rápido los números por ejemplo uno dos tres ¿qué tipo de números son? son números naturales ¿bien? entonces por ahora así que uno dos tres están en este punto tres decimos correcto correcto estos son el conjunto A el conjunto D sería el de los números pares y el conjunto C sería el de los números sin pares entonces en los números pares ¿cuál tenemos? dos el conjunto número dos en los sin pares tendríamos el uno y el tres ¿bien? entonces podemos decir que el dos es un subconjunto del conjunto B ¿cuál es el símbolo del subconjunto? si me quiero C me va a hacer todo ah sí ok B es un subconjunto de A y a su vez tendríamos uno y tres tendríamos que C es a su vez es un subconjunto de A correcto vamos a imaginar que tenemos esto así uno dos tres cuatro cinco seis siete siete och ya mis bolas vamos a poner es un mando vital acá está 2 3 y acá tendríamos el 1 y acá tendríamos el 4 nada más hoy no tiene ninguna propiedad matemática nada más ¿cómo diríamos que están esos cuatro números cuatro adictos necesitamos, recuerden bien margen, el universo siempre hay que indicar el universo muchas veces olvidamos indicar el universo el conjunto A nada más un ejercicio el conjunto A es el de los vamos a decir este es A y este es D ¿bien? el conjunto A es el de los números uno dos y tres el conjunto B es el de los números dos tres y cuatro ¿bien? la unión del conjunto A-B es ¿cuál es? es el conjunto A-B es el conjunto A-B dos tres y cuatro a todos la intersección del conjunto A-B ¿cuál es? dos tres solamente dos tres dos y tres solamente esto de aquí esta de la intersección ¿bien? ¿tienes por eso decir que A-B es un complemento de A? B es un complemento de A le estaríamos otra característica para poder decir ¿bien? por ejemplo si el conjunto si ese conjunto nos interesara nos interesara la la diferencia de hecho es ¿bien? el complemento es aproximadamente similar a la diferencia ¿cómo lo pongo? por ejemplo la el conjunto diferencia lo represento de esta manera sería uno dos tres diferencia no es la diagonal de la división es el inverso es el la invertida es dos tres cuatro ¿cuál sería entonces? hay dos son el conjunto diferencia son uno y cuatro es decir el cuatro no está en A y el uno no está en B la diferencia de A respecto a B es que en este está el cuatro y en este está el uno el uno y el cuatro yo lo presento de esta manera el conjunto diferencia ¿cómo lo escribo? sería acá un apunte es la unión con la diferencia de A la unión de los dos mostrando la diferencia de A bien bueno nos quedan nada más cuatro minutos mejor lo cortamos aquí porque además ya es tarde y le continuamos con estas operaciones de conjuntos y otras en la próxima sesión vaya tratando de organizar lo y lo que yo no estréo describiéndolo de manera alfanumérica con esto y a su vez haciendo la representación gráfica con la teoría de conjuntos lo que tiene que hacer es de especificar cuáles son las características de los elementos de los conjuntos que están formando porque esos elementos están en un conjunto y no en otro y de ahí pueden empezar a buscar similitudes en las características que compartan y ver si tenemos uniones intersecciones complementos entonces continuaremos con la teoría de conjuntos la próxima teoría numérica de conjuntos la próxima clase